Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy les traigo un video diferente a lo que normalmente hacemos en el canal, que es un maquillaje completo con mis productos de Beauty Creations, ya que a este punto ya tengo, ya que al día de hoy ya cuento con muchos productos de la marca para hacerles este video. Y como es mi costumbre, me hice las cejas para de cámaras. Se me olvidó que este era el video que me tocaba grabar el día de hoy. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar hablando de los productos para cejas. Pomadas para cejas de esta marca tengo estas dos. Una es en el tono Yvonne, que es la más oscura, y la otra es en el tono Dark Brown. Las he usado un montón, sobre todo la Dark Brown ha sido la que he utilizado mucho más. Ahorita se las voy a estar enseñando. Son unas pomadas súper buenas. Lo que sí es que una me vino un poquito seca y la otra sí me vino normal, sí me vino bien. Pero vean, esta prácticamente ya está en sus últimas. A lo mucho le quedará muy poco tiempo de vida para que yo la gaste. Y esta otra es en el tono Yvonne. El color es súper bonito. Ahorita les muestro que esta es la que me estuve aplicando el día de hoy. Ahí pueden ver el color que es bastante bonito. Otra de las cosas de Beauty Creations para cejas es la brochita. Aquí les voy a estar mostrando cuál es. Que vean, es esta que tengo por aquí, que está súper bonita. Y al inicio sí me podía hacer el pelo a pelo, pero después ya no tanto. Está sucia, como ven, la utilicé. Así que bueno, voy a estar tomando un poco de pomada y voy a hacerles una muestra de cómo es el grosor de esta brochita. Para que ustedes tengan en cuenta este detalle. ¡Qué bonito empate! ¡Qué es el empate más bonito! De esta manera voy a hacer aquí una rayita. Que claro que te puedes hacer líneas un poquito más finas, pero la brocha más delgadita de cejas es la de la marca Kala, que siempre les recomiendo, que es esta negra de aquí. Entonces, esta es un poquito más gruesa, pero tampoco algo tan drástico. Lo que sí me gusta de este es el spoolie para poder peinarlas porque es muy suavecito. Yo no me había fijado en este detalle hasta hace poco y la verdad es que es súper, súper suavecito. Entonces, si me preguntan, Lizzy, ¿recomiendas esto? Sí lo recomiendo. La verdad es que es una de las mejores pinceles de cejas que tengo. Mi segundo favorito después es de la marca Kala, yo creo. Y bueno, ahora me voy a estar aplicando un poquito de su gel para cejas, que es este que tengo por aquí, que es el Brown Thyme, creo que se pronuncia Setting Gel, que es esta cosita tan padrísima de por aquí. Este es uno de los gels para cejas que más fijan. Después del de Yuya, este es el que más fija de todos los que tengo, que también tengo por aquí el de Prosa y tengo el de la marca Lour. Entonces, este fija bastante bien y el cepillo es súper, súper chiquitito, que ayuda perfecto a llegar a cada uno de los cabellitos. Lo único que sí es que este gelcito te deja una apariencia brillosita. Entonces, si nos salimos de la ceja, se va a marcar, o sea, se va a ver porque va a quedar brillosita esa parte. Pero, fuera de ello, es un gelcito muy bueno, pero sobre todo está súper bonito el envase. Vean. Vean qué cosa tan más bonita. Este es el cepillo súper, súper mini que les digo que trae. Está, la verdad, muy bonito. Y pasando a la preparación de la piel. Yo ya tengo hidratada ya mi piel. Ahora lo que necesito es aplicarme un primer de rostro. Que tengo estos dos. Tenía yo los tres que tiene la marca, pero uno se los estuve regalando a mi mamá. Y me estuve quedando con estos dos de por aquí. Porque de estos es el único que tengo en este formato. Y el primer hidratante que tengo por aquí también es el único que tiene esta función. Este de por aquí es el Flawless Stay Primer Stick Mate. Que viene como en un formato como de barra. Pareciera hasta un desodorante porque le vas girando, lo abres y aquí está. Por lo contrario, este otro viene de esta manera. Y tú le vas haciendo. Este sí lo agito un poquito. Y este es un formato como de crema. Este primer que es el hidratante me gusta usarlo mucho para esta temporada. Que el clima está bastante reseco. Porque como mis bases generalmente son mates por mi piel grasa. Este está la verdad súper bonito. Es como de un color verdecito. Ahí pueden ver. Vamos a tratar de difuminarlo. Para que ustedes vayan viendo. Se siente muy suavecito. Y tiene un olor a crema. Que es un olor no tan tan fuerte. Este es un olor muy sutil. Y vean. Ahí está la aplicación. Esto obviamente seca. Pero esto después termina secando. Tiene una vigencia de 24 meses una vez abierto. Que está perfecto. Y el ingrediente principal de este es el agua. Entonces con bases que son más aceitosas. No se va a llevar del todo bien. Y les tengo que decir que a pesar de que este primer es recomendado más para pieles secas. En pieles grasas. Creo que lo pueden utilizar perfectamente. Si son temporadas. Como les digo de invierno. Donde el clima está más seco. Porque no te deja esa sensación aceitosa ni grasosa. Para nada. Es una crema que se siente como muy fresca. Y les digo. Esto en una piel grasa perfectamente se puede utilizar para cuando el clima está seco. Porque como su principal ingrediente es agua. No se siente ni pegajosa, ni chiclosa, ni aceitosa. Y por eso es mi favorito para este tipo de climas. Y todos los productos de Beauty Creation son libres de crueldad animal. Por otro lado tenemos este. No sé si recuerdan cuando probamos los primers. Este fue el que menos me gustó. De verdad. Yo cuando probé este sentí que me dejó la piel mega grasosa. Este yo recuerdo que lo probé en un lado de mi cara. Y en el otro lado lo dejé sin primer para ver la diferencia. Y curiosamente del lado donde me apliqué el primer. Este se veía más grasosa la piel. Y no me gustó. Pero lo que hice fue darle otra oportunidad. Y ya en la segunda oportunidad fue cuando me enamoré de él. Lo amé. Y pasamos de odio al amor. Ese también le vamos girando de la parte de aquí. De abajito para que el producto vaya saliendo. Así que bueno. En la mitad de la cara me voy a aplicar cada uno de estos primers diferentes. Para que ustedes tengan la actualización. Recordemos. Soy una piel grasa. Como ya tengo hidratada mi cara. No importa. Y como la base de Beauty Creations no es tan mate. Entonces me va perfecto utilizar cualquier tipo de primer. Así que bueno. Ahora les voy a decir cómo es que empecé a amar este primer. Y si ustedes también lo tuvieron y les decepcionó. Aquí les traigo la solución. Ok. Lo que hago. Como este primer nada más es mío. Únicamente yo lo utilizo. Lo que hago es ponerme un poquitito. Sin exagerar. Así únicamente lo paso súper poquito. Y después lo que hago es tomar una brocha que sea para base. Pero que no esté tan densa. Esta brocha que tengo por aquí es de una marca que se llama Baby Bombom. Y este. Vean. Es para base se supone. Pero no está tan densa. A diferencia de por ejemplo esta que tengo por acá. Que es de la marca Tarte. Que está súper densa. Esta está más suavecita. Y esta difumina el corrector súper bonito. Entonces con una brocha lo que hago es ir esparciendo el primer. Como les dije es aplicar muy poquita cantidad. Y con esto lo voy esparciendo en todo mi rostro. Para que la capa del primer quede mucho más ligerita. Y ayudemos a adherirlo a nuestra piel. Y hasta no se siente grasoso. Porque yo les había comentado la primera vez que lo probé. Que sentía grasoso. Como que no me gustó y así. Y desde eso yo dije. Ay no. ¿Cómo puede ser que un primer para piel mate me deje la piel más brillosa? Pero seguramente me apliqué mucho. Y cuando no lo hago de esta manera difuminándolo con brocha. Les tengo que decir que sigue sin gustarme. Entonces esa es la técnica como yo he aprendido a utilizar este primer. Hasta espejito de Beauty Creations tenemos. Porque en este canal amamos esta marca. Y bueno. De este lado voy a aplicar un poquito del primer hidratante. Los empaques son una cosa tan preciosa. Desde que salió la línea Flawless Stay. Se la volaron con los empaques tan bonitos. Entonces ahora vamos a... Este sí. Me lo unto con los dedos. Porque como les digo se siente fresco. Se siente muy bonito. Y me encanta. Este primer para que vean me gustó mucho. Porque le da un brillo a la piel muy bonito. Y en lo que el primer termina de secar. Pasemos con su famosísima, controversial y popular base de maquillaje. Que es esta que tengo por aquí. No saben lo que me costó encontrar mi tono. En este canal amamos los empaques. Y no me van a negar que esta es la cosa más preciosa del mundo. El envase es de cristal y es súper bonito. Y el dispensador ni qué decir. Es que esto es la cosa más elegante del mundo. De todas las bases. Este es mi empaque favorito. Lo que sí me hubiera gustado es que las letras de Flawless Stay Foundation. Vieran como un poquito más chicas. Para hacerlo todavía más elegante. Y que no tuviera tanto texto. Para que se vea todavía mucho más lujoso. También podemos ver que en la parte de acá tiene el detalle que dice Beauty Creations. Y también por la parte de atrás tiene ese mismito detalle. Es una cosa bonita. Este empaque es una obra de arte. Incluso de la tapita. Vean. Esta base es de cobertura completa. Viene en un montón de tonalidades. Y si ustedes recuerdan el video donde probamos esta base por primera vez. Recordarán. O sea, se acordarán de que ninguno de los dos tonos me quedó. Primeramente me compré dos tonos. Me compré el tono 6.5. Y me compré el tono 7. Y ninguno me quedó amigos. No me quedó. Imagínense. Gasté en dos bases y no me quedó ninguno. Ambas bases las terminé regalando. Y después tuve la oportunidad de volver a probar mi tono. Y este es en el número 6. Es el color que más me quedaba de todos. Como les digo. Últimamente mis bases me han empezado a quedar oscuras. Ya no soy la base 228 de Maybelline Fit Me. Ya me quedó oscura esa base. Como les he venido contando de hace unos meses. Mi horario de trabajo cambió. Entonces tengo mucha menos exposición al sol de lo que antes tenía. Y eso se ha reflejado. Que mi color de piel como que está quedando más del tono que debe de ser. Y mis bases me han estado quedando oscuras. Espero que esta todavía me quede bien. Porque esta sí me quedaba un tantito. Se me pudiera ver esta un poquito clara. Pero las otras dos no me quedaban. Y una antes de esta sí me quedaba muy blanca. Entonces esta era la que más se acercaba al color de mi tono. Y es la número 6. Que esta es con acabado este. No es mate. Es un acabado natural. Y este tono 6 es cálido. Entonces si se ubican más o menos con mi tonalidad de piel. Esta les puede quedar. Si son un poquito más oscuras que yo. Pero su piel es cálida. La 6.5 les puede quedar. De hecho la base número 7 a mí se me veía clara. Y esta es la número 6. Lo que pasa es que como la base 7 tenía un subtono. Que era más neutro. Yo soy un subtono totalmente cálido, amarillento. Y a mí la 7 se me veía muy clara. Pero yo se lo di a mi prima. Y a mi prima le quedó muy muy bien. De hecho es su tono exacto. Pero porque ella es un tono de piel mucho más neutro que el mío. El mío es muy cálido. Entonces a pesar de que esa base era más oscura. En una piel cálida se veía clara. Así que bueno vamos con la aplicación. Y necesitan aplicarse muy poquito producto. Porque esta base cubre un montón. Creo que ni siquiera un pump. Necesitan hacerle. Y ya con lo que salga. La verdad es que les va a cubrir muy bien. Brochas de la marca Beauty Creations. Amigos no tengo. Que yo recuerde no tengo brochas de Beauty Creations. No, sí tengo brochas de Beauty Creations. Amigos en este canal sí ya lo acordé. Sí de esta marca son las brochas favoritas que tengo. Déjenme ver si encuentro una que sea para base. Para utilizarla el día de hoy. Sí, tengo este set bien bonito. Que también es de Beauty Creations. Este set ya tiene unos años que lo tengo. De hecho mi primera rifa en el canal fue un set de brochas igualito a este. Trae un montón de piezas. Son como unas 12 piezas si no estoy mal. Y trae una cosmetiquera bien bonita. Que no la tengo aquí en el depa. Pero la tengo en mi cuarto de casa de mis papás. Pero buenísimas brochas. La verdad es que de las de ojos son de las que más uso. De hecho miren. Esta brocha para difuminar siempre la tengo sucia. Porque todo el tiempo la utilizo. Es perfecta. Y todavía la pueden conseguir. Porque todavía está disponible este set. Voy a utilizar esta que viene siendo como para base. Para distribuir el producto. Entonces voy a tomar. Y voy a comenzar a distribuir. Ahí se pueden dar cuenta que. La base es bastante amarilla. Esta brocha también sería buena para usarla. En lo que les digo de distribuir el primer. Matificante. Porque no es muy densa como la otra. Entonces ahí está. En la primera mitad de la cara. Voy a tratar de aplicarlo. Para que ustedes vean la diferencia. Entre un lado y otro. Otra cosa que les voy a deber. Es la esponja de Beauty Creations. Tengo una. Pero también se quedó en casa de mis papás. Así que voy a estar utilizando esta de Vivela. Que desde que la probé. No he parado de dejar de utilizarla. Es buenísima esta esponjita. Y vamos a retirar el exceso. Para que ya puedan ver la diferencia. Entre un lado de mi piel con base. Y otro lado sin base. Y vean. Ahí está la mitad de la aplicación de la base. Y sin base. Vamos con el otro lado. De la cara. Yo sí les recomendaría aplicarse. De muy poquita cantidad de base. Para que no les quede gruesa la capa. Ya que esta es una base de cobertura completa. Y que si quieren más cobertura. La vayan construyendo poco a poco. Pero primero aplíquense muy poquito. Vean. Esta es la cantidad que yo me aplico. Es muy poquita. Y vean. Vean como cubre. Pero como les digo. Me gusta el maquillaje. Un poquito menos. Menos cargado. Que se sienta muy. Que se sienta muy ligerito. Por eso yo me aplico capas. Bastante ligeras de la base. Entonces con eso. Vean. Prácticamente nos da para la mitad del rostro. Y bueno. Ahorita pueden ver la diferencia. Entre el lado. Con primer humectante. Hidratante. Perdón. Hidratante. Primer hidratante. Y con primer matificante. Si ven. Está más luminoso de este lado. Que de este otro lado. Y ahora vamos a pasar. A uno de mis productos favoritos. De esta marca. Que desde que lo probé. No he parado de soltarlo. De esta marca. Tengo muchos favoritos. Y es su corrector líquido. Que cosa tan más preciosa. Además del empaque. Como les digo. El empaque es precioso. La fórmula. Es divina. Vean. También trae el corazoncito. En la parte de aquí. Y en el envase. Se ve mucho más claro. Vean. Si lo pego a mi piel. Se ve muy claro. Pero cuando lo abrimos. Ya se ve de un color. Mucho más oscuro. Mucho más real. Este es en el tono C12. Que este trae un subtono. Bastante amarillito. El aplicador. Es bastante gordito. Y es un corrector. Que cubre. Bastante bien amigos. Voy a comenzar aplicando. De este lado. De mi rostro. Y sin aplicar un montón. Con aplicar un poquitito. Esto. Basta. Y sobra. Voy a estar. Esparciéndolo un poco. Con una brochita. Que tengo por aquí. Ayudemos a la esponjita. Porque pues. Vean. Como va cubriendo. Con esta. Me gusta. Delinear un poco acá. Ok. Una vez ya distribuido. El corrector. Tomo mi esponjita. Y comienzo. A difuminar. Se difumina súper rápido. No se siente nada pesado. Es bastante ligero el corrector. Y. Deja un acabado muy bonito. Pero muy muy bonito. En la piel. Vean. Prácticamente ya está difuminado. Nada más faltan los toquecitos de aquí. Para quitar el exceso de corrector. Y que la piel se siente. Y que la piel se vaya sintiendo más ligera. Vean. Que bonito corrector. No se siente pesado. No se queda craquelado. Cuando lo sellas. Se queda súper bonito. Y ahí pueden ver la diferencia. Entre un ojo con corrector. Y un ojo sin corrector. Vean. Es una belleza este corrector. Por ahí vi un tiktok. De una muchacha. De una maquillista. Que estaba diciendo. Que su corrector favorito. Era uno de la marca Dior. Y que había probado muchos correctores. Para encontrar el dupe. Y no había encontrado ninguno. Que se le pareciera. Tanto como el de Beauty Creations. Dice que este. Según es el dupe. Del corrector de Dior. Ojalá y sea verdad. Porque esa muchacha. Que es maquillista. Les digo. O sea. Le ama. Y para que un maquillista. Ame mucho un producto. Quiere decir que está buenísimo. Porque le funciona muy bien. Con todo tipo de clientas. Y eso era lo que mencionaba. Esta maquillista. Ya no recuerdo bien ese tiktok. Si no se los pondría aquí. Pero creo que lo perdí. Pero decía que este. Ha sido. Bueno. El corrector de Dior. Ha sido el corrector más amigable. Con todas sus clientas. Con todos los tipos de ojeras. Porque no es ni seco. Ni cremoso. Al grado máximo. De que se vea como muy aceitoso. Demasiado hidratado. No. Sino que es un término. Bastante intermedio. Y creo que en eso. Puedo estar de acuerdo con ella. Yo solo lo he probado conmigo. Y si les puedo decir. Que es un buen producto. O sea. De verdad. Yo estaba utilizando el Shape Tape. Antes de utilizar este. Y me encantó. El Shape Tape. Me fascina. Pero este es más cremosito. Que el Shape Tape. Entonces. Lo hice a un lado. De hecho. No he vuelto a usar el Shape Tape. Desde que probé este. Para que vean lo mucho que me gustó. Yo no tengo la ojera seca. La tengo normal. Y a lo mejor se pudiera decir. Hasta un poquito grasa. Porque con el paso de las horas. Si sale un poquitito de. De grasita. Pero pues me sale hasta. Hasta el final del día. Casi casi. Y vamos a terminar. De difuminar este lado. Y si algo les puedo decir. De esta marca. Es que siento que cada vez. Lo va haciendo mejor. Y hizo. Algo tan increíble. Con. Con el corrector. La verdad. Es que con el corrector. Se saca un 10 de 10. Hizo un hermoso. Pero hermoso producto. Y ya que no tienen todavía. Lo que es un polvo translúcido. Para sellar. Voy a estar utilizando. Uno mío. Antes de utilizar. Su base en polvo. Que también la tenemos aquí. Voy a estar utilizando. Mi polvo. De. Laura Mercier. Para estar sellando. Porque el. La base en polvo. Que ellos tienen. Si. Tiene bastante color. Entonces. Si sello mi ojera. Con esta base. Se va a perder. El poquito de luz. Que tenemos. En esta área. Entonces. Solo. Mi área de la ojera. La voy a estar sellando. Con polvo. Translúcido. Y no saben. Ay. Lo que yo espero. Que ya saquen el de ellos. Porque. Así como hicieron. Un buen trabajo. Con los correctores. Con los primers. Y también con la base. Porque la base. Es muy bonita. No puedo esperar. A que saquen su polvo. Translúcido. Lo que si les tengo que decir. Es que la base. Por ejemplo. Este. Para piel grasa. No es tan recomendable. Porque no es una base. Matificante. Pero. Amigos. No se hasta donde les grabé. Pero les decía. Que me estoy aplicando. Polvo translúcido. Que no es de Beauty Creations. En la parte de la ojera. Porque todavía no tienen. Su polvo translúcido ellos. Entonces. Este. Para no perder. Subtono claro. Del corrector. La luz. Más bien. Que ya le dimos. A esta parte. Lo estoy sellando con su polvo. Con el polvo translúcido. De Laura Mercier. Y el resto de mi cara. Lo voy a estar sellando. Con su. Polvo. Bueno. Su base en polvo. De ellos. Que tiene. Que tiene bastante cobertura. Que es esta que tengo por aquí. Que este es en el tono 11. Y de este. Este también tiene un empaque súper bonito. Lo puedes llevar en la bolsa. En todas partes. Y es muy cubriente. Vean. Ya casi llego al pan. Para que vean lo mucho que lo utilizo. Con una brocha. También chiquita. Voy a estar tomando un poquito. Y voy a retirar el exceso. Para ir sellando un poquito a poquito. La piel. Que les digo. La han hecho también con el corrector. Con la base. Que no puedo esperar. A que saquen sus polvos sueltos. Porque sé que. Seguramente va a ser un éxito total. También. Y en cuanto a la base de maquillaje. Si ustedes me preguntan. Lizy. ¿Recomiendo su base de maquillaje. Para una piel grasa? No. Si vives en un clima cálido. No te la recomiendo. Porque no es una base matificante. Es una base con un acabado natural. Pero por ejemplo. Para este tipo de época. De invierno. Que el clima es frío. Y también reseco. Si la puedo recomendar. Porque. Como nuestra piel. A pesar de ser grasa. Pues si. Si se llega a resecar bastante. No. No te va a quedar. Tan grasosa. Ni tan brillosa. A lo largo del día. Por lo mismo. De que es invierno. De hecho. Para invierno. Me gusta utilizar mucho. Su base de ellos. Porque no es tan seca. No. No te seca más la piel. De lo que ya está. Porque la vas. La piel. A pesar de que sea grasosa. Se reseca amigos. Y mi piel se reseca mucho. Para esta temporada. Este polvo. Este polvo. Se ve precioso. En cámara. No saben lo bonito que retracta. Es muy muy bonito. Y vean. Ya. Ya llegué al pan. Ya. Con esta aplicación. Con esta aplicación. Con la que nos hicimos ahorita. Ya llegué al pan. Que bonita se ve la piel. Se ve una cobertura muy padre. Y ahí. Y listo. Ok. Vamos a pasar al siguiente producto. Que es el contorno. Para broncear. Slash contornear el rostro. Les traigo aquí dos recomendaciones. Que son buenísimas. Que no se van a arrepentir. La primera. Es esta paleta. De su línea. Floral. Floral Bloom. Que es de Highlight. Y Contour. También tienen la versión de rubores. Es una paleta súper bonita. Como ven. Está súper gastada. Este color me fascina. Para broncear. Para hacer el contorno. Es muy versátil. Porque este de por aquí. Es mucho más oscuro. Entonces. O los combinas. O los puedes usar solos. Te trae este para sellar. Que este. Casi no lo he usado nunca. Porque no acostumbro a utilizar de este tipo. Me gusta más. Sellar mi maquillaje con polvo suelto. Y de este lado. Tenemos tres iluminadores. Este es muy rosita. Estos. Dan un efecto. Precioso. De piel mojada. Que esta paleta. La vamos a estar usando también. Para que vean. Trae un espejo súper padre. También. Es una paleta muy compacta. Vean lo gastada que está. No les miento. Este iluminador. Y este. Son una cosa preciosísima. Por otro lado. Si pueden conseguir esta paleta. Tampoco se van a arrepentir. Que es la que hicieron en colaboración con Luis Torres. Es una paleta súper bonita. Y esta para que vean. Ya trae el rubor. Y también trae estos dos iluminadores. Pero les tengo que ser sincera. Me gustan mucho más los iluminadores. De la otra paleta. Que les acabo de mostrar. Que estos. No sé. A mi parecer. Son. Como más efecto piel mojada. Como que son más finos. Los iluminadores. De la otra paleta. Que de estos. Este rubor. Está muy bonito. Y este producto. Para hacer. Lo que es el contorno. Es un tono. Muy perfecto. Es un tono. Ni frío. Ni cálido. Es como neutro. Pero a pesar de que mi piel es cálida. No se me veía feo. No se me veía. La piel manchada. Y ahorita. Lo vamos a estar utilizando. Para que ustedes puedan ver. Y recordar. Como se ve. Este color. El empaque. También es súper bonito. Y también trae un espejo. Yo creo que esta paleta. Ya la conocen muy bien. Así que bueno. Voy a estar bronceando. Luego contorneando. Como quieran decir. La verdad es que al final. Son técnicas muy similares. Del contornear. Y el broncear. Vean. No es tan pigmentado. Tiene la pigmentación exacta. Y esto en una piel media. Se ve muy bonito. Y se ve muy natural. Yo cuando lo vi. Dije. Es como para pieles claritas. Y de hecho. No. Vean que bonito se ve. Y que natural. Es muy bonito. Me voy a aplicar un poco. De este otro lado. Es que es tan padre. Este producto. Para que vean. Este bronce. A mí se me pregunta. Yo diría que es de gama alta. Por cómo se difumina. Lo fácil que es aplicarlo. No sé. Yo siento que. La calidad. De. La colaboración. De Luis Torres. Con Beauty Creations. Es superior. A cualquier otro. Producto de ellos. O sea. Bueno. A excepción del corrector. El corrector. A mi respeto. La verdad. Es de los mejores productos que he probado. De todo el año pasado. De verdad. Me dejó impresionada. Es un muy bonito producto. Vean que bonito es. Ahora voy a estar aplicando un poco de blush. Y de rubor. También solo tengo el de la paletita de Beauty Creations. Con Luis Torres. Que es un rubor muy bonito. Como que no sabe si es durazno o es rosita. Como que tiene la combinación de ambos colores. Y es un rubor que te deja poquita pigmentación. No es tan pigmentado. Pero te deja un cierto brillo en la piel. Como una cierta luminosidad. Sin tener shimmer. Es algo un poco extraño. Pero así es. Y bueno amigos. Ahora les quiero presentar otra paletita. Que vale. Dios mío. Cada peso. Yo no sé por qué esta paleta no se volvió tan viral. Seguramente porque no estaba como tan fácil de conseguir la marca. Es esta de aquí de iluminadores. Es la Bake It Pops. De los iluminadores más hermosos que he probado. Dejan un efecto de piel mojada. Huele delicioso. Es una paletita que trae espejo. Y nos vamos a estar aplicando un iluminador de aquí. Y del otro lado de la mejilla. Nos vamos a aplicar un iluminador. Nos vamos a aplicar un iluminador de la otra paleta. Me encanta combinar este de aquí con este otro y este otro. Estos tres son mis favoritos. Trae iluminadores para toda la vida. Vean. Parece una bola de helado. Ay me encanta. Está bien bonita. Esta no la usaba tanto por temor a que se me gastara. Y ya después tuve muchos más iluminadores. Y sí. Me arrepiento de no usarla tanto como me gustaría. Entonces la combinación de los tres iluminadores voy a estar aplicando a continuación. Díganme si esto no está hermoso. Está hermosísimo. Vean qué bonito. Qué bonito. Se ve fino. No se ve tan chonky ni nada. Un poco más y aplico aquí en la puntita de mi nariz. Ay vean qué les digo que piel mojada full. Aquí no traigo iluminador. Vean eso. Aquí en el huesito de la nariz. Ay qué hermoso. Mi mamá tiene esta paleta y también le gusta mucho. Es una paleta muy versátil. Igual si tú maquillas bastante gente o compartes tu maquillaje. Tus iluminadores, paletita. Es perfecto. Puedes aplicarlo en una piel muy clara, media, más oscura que la mía. Tiene mucha variedad. Y ahora voy a tomar la otra paleta de Beauty Creations que les digo que me encanta. Esta otra para utilizarla. Y voy a tomar el iluminador que ya me lo se me gasta también. Que es este de por aquí. Que es el... Es como en un rose gold. Vean eso. O sea... ¿Qué lado les gusta más? ¿De qué lado se enamoraron más? Voy a poner un poquito aquí en la barbilla. Un boquitito. Yo no sé cuál lado amo más. Si el izquierdo o el derecho. Los dos son muy bonitos. Vean eso. Vean eso. Amamos. Ahora pasemos a paletas de sombras. Aquí tengo dos menciones que hacerles. Yo tengo probado varias paletas de la marca. Y de las que les puedo recomendar sí o sí. Así ya era de que... Cómprenla porque si no la compran no sé qué están haciendo. No sé en dónde están. La primera es Hasmín. De las paletas antiguas. Elsa, Frida. Son paletas muy bonitas. Pero a mí particularmente no me han durado tanto tiempo. Como que les empieza a salir moho. Ya saben. Igual y vivo en una zona bastante húmeda. Pero a las dos les ha pasado rápido eso. A la que no le ha pasado es a la paleta Hasmín. Esta ya tiene un año conmigo. Los colores. Son preciosísimos. Es que es todo un arte. Esta paleta es todo un arte. Me fascina. Me encanta. Se difuminan bonito. Tiene una pigmentación excelente. Vean cuántos tonos. Vean la cantidad de maquillaje que se pueden hacer con todos estos tonos que te trae. Es precioso. Y otra paleta, si la pueden conseguir, es la de Luis Torres. Si esta la vuelven a sacar, por favor, hagan el esfuerzo y traten de hacer su ahorrito para comprarla. Yo sé que a lo mejor la combinación de colores no le llamó la atención a todo el mundo. A mí no. Y no la pensaba comprar porque yo no utilizo tantos de estos colores. Yo soy más de, denme colores más, no sé, diferentes. O sea, denme rosados, denme morados, dorados, plateados. Y aquí yo no uso rojo, no uso muchos de estos colores. Pero lo que sí les tengo que decir es que son muy bonitas las sombras, muy pigmentadas. Este negro lo puedes usar como delineador y te queda perfecto. Es tan pigmentado y se difumina al mismo tiempo tan bonito. Los de acá valen oro. Estas sombras de acá. ¿Saben cuánto pigmento tiene la blanca? Y esta otra que se llama Blessed Oaxaca. Toda esta línea es mi favorita. Yo soy una persona que se acostumbra a maquillar con mucho color neutro y es una belleza. Y les puedo decir que si Jasmine me tenía con la boca abierta de la calidad de las sombras y de lo bonitas que están, de lo pigmentadas, de lo fáciles de difuminar, esta es superior. Esta paleta parece que es de otra marca. No parece Beauty Creations porque se ve. No se ve. Es tan superior en cuanto a las fórmulas, cómo se trabaja, todo. Que tú pensarías que esta paleta y estas son dos marcas completamente diferentes. Y sí, la calidad de esta se compara con maquillaje muchísimo más caro. Con maquillaje de alta gama, la verdad es que sí, lo puedo comparar sin problemas. Es una belleza esta paleta. Voy a utilizar un tono de esta paleta para hacer tono de transición. Voy a utilizar Under My Skin, que es este tono de aquí. Y la verdad me quiero hacer algo muy sutil. No me quiero hacer algo tan alocado porque quiero maquillaje sencillito el día de hoy. Entonces, vamos a aplicar. Vean esa pigmentación, cómo se difumina tan rápido. Imagínense, yo pensaba no compraron esta paleta. Me iba a arrepentir si no la conseguía. Más de cerca, para que vean conmigo. Vuelvo a tomar el mismo tono. Sin corta esta parte para que vean de verdad lo rápido que se puede difuminar. Comienzo aquí en circulitos, con movimientos súper suaves y comienzo a... Vean, qué rápido se difumina esto. Una belleza total, una belleza total. Qué tonalidades tan más hermosas. No, no, no. Es todo un poema esta paleta. Y como Beauty Creations está siendo clonado, amigos, porque hasta las marcas económicas ya clonan. Ya cuentan con este sello que te traen los productos, o sea, las paletas, hasta donde yo sé, para que verifiques que es original el producto que estás comprando y no te están vendiendo un clon. Ahora, de la preciosa paleta jazmín, ¿saben cuánto la he utilizado? Un montón. Y con mi misma brochita, por el lado que no lo ensucie tanto, voy a tomar este rosita, el que tiene el corazón. Voy a tomar este rosita. Y a ver mi espejito. Espejito, espejito, espejito. Y esta la voy a aplicar acá. Por cierto, esta paleta de las jazmín, las grandotas, no traen espejo, pero la de Luis Torres sí trae espejo. Entonces es muy funcional. Y el espejo que trae la paleta de Luis Torres es buenísimo. Vean, algo bastante ligerito. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que con mi dedo voy a tomar el color blanco. Este de aquí. Y con este color voy a estar iluminando mi lagrimal, que es este de por acá. Esta parte de aquí, que es el lagrimal. Y vean, es un tono muy bonito. Tomo el glitter rosa. Unas pocas partículas. Los glitters de esta paleta son tan hermosos. Y nada más voy a dar pequeños golpecitos. Y el glitter ya se adhiere solito. Ay no, qué belleza. ¡Qué belleza! Estos glitters yo quisiera que los vendieran por suelto. Yo los compraría. Son hermosos. O una paleta de puro glitter chunky. Son tan bonitos. Ahora, ya mero finalizamos. Vamos por las máscaras de pestañas. Ustedes recuerdan que probé las tres. Me quedé con estas dos. La dorada y la plateada. Recuerdan, la plateada es una cosa preciosa. Si tienen las pestañas súper chiquititas como yo, es algo tan maravilloso. La fórmula se retira fácilmente. No te mancha el ojo al momento de que la retiras ni nada. Esta, al momento de la segunda capa, empiezas a ver lo fantástica que es y las pestañas tan bonitas y tan largas que te dejan. Vean eso, vean ese pestañón. O sea, para mí esto es un pestañón porque yo tengo las pestañas mini, mini, mini. Si ya me conocen o es la primera vez que ven mis videos, tengo las pestañas ultra chiquititas y casi ninguna máscara de pestañas me hace tan... Y les digo, casi ninguna máscara de pestañas me da este volumen tan bonito. Y este pestaño, yo sé qué van a decir, apenas se te ven las pestañas, pero es que están muy chiquititas. Y esta máscara me encanta, me fascina. Es muy, pero muy bonita. Ay, la uso y no puedo dejar de ponerme capas y capas, 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 capas. Por otro lado, la otra máscara, la de color dorado, sigo mi misma postura del video donde probamos las tres. No las recomiendo para las pestañas de arriba. Te las baja, te las alarga así, pero te las baja. Entonces, para ahí no las recomiendo. Pero para las pestañas de abajo es una maravilla. Para las pestañas de abajo no le he podido dejar de usar. Para que vean, vean el cepillito. Se presta tan bonito para llegar súper bien. Es una belleza. Para las pestañas de abajo, reitero. Para las de arriba no se los recomiendo. Entonces, como ya lo tenía, ya lo había comprado y todo, pues bueno. Y la rosada se la estuve regalando a mi mamá. Que era la máscara como intermedio. Vean eso, vean qué bonito peina las pestañas inferiores. Para los labios tengo sus labiales indelebles. Que son estos, que son los Still the Deal. Tengo estos dos rosaditos. Que estos me los estuvieron mandando de dos tiendas diferentes. Este me lo mandaron de Jaireli. Y este me lo estuvieron mandando de la tienda Keystore. Y estos otros también los tengo por aquí. Que son de Jimena Cosméticos y más. Vean cuántos colores. Este es de la mejor compra que yo he realizado. Porque te traen muchos colores. Son minis y traen bastante color. Son muy bonitos. Ahorita al final les voy a hacer un swatch de todos los colores que tengo. Para que ustedes vean. Voy a estarme aplicando este en el tono Last Change. Y son indelebles. No duran todo el día. Pero son muy ligeritos. No se cuartean. No son nada pesados. Y no son tan resecos como otros labiales. Yo que tengo los labios súper resecos todo el tiempo. Estos son de mis favoritos. Y vean. La pigmentación muy bonita que tiene. Me voy a aplicar en. Por fuera. Este otro color. Que es el Dropping Hunts. O Hints. No sé cómo se lee. Vamos a aplicarnos este aquí en el bordecito. Y combino los dos tonos de esta manera. Y estos son los swatches de los labiales que yo tengo. Que son de esta fórmula tan bonita. Que es indeleble. Me encanta. De verdad. Es de mis fórmulas favoritas. De labiales. Y como les digo. A pesar de que no duran todo el día. La verdad. No resecan casi nada los labios. No se ven cuarteados. No se sienten nada pesados. El empaque es súper bonito. El primero que tenemos. Se llama Snatch. El segundo. Que es este de aquí. Se llama Last Touch. El tercero. Que es este rojo quemado. Es Double Take. Este cuarto. Que es muy cálido. Es el tono Lions. El rosita. Es Now or Never. Este rojo. Es el tono Rich Rich. Este otro. Es el tono Last Change. El rosita. Y este último. Se llama. Dropping Hints. O Heinz. No se como se pronuncia. Pero les va a estar saliendo. En la parte de abajo. El nombre. Vean el empaque. Es súper súper bonito. Y también trae el corazoncito. Me estuve aplicando unas pestañas postizas. Que encontré por ahí. Pero bueno. Vamos con la conclusión acerca de este video. Con maquillaje. Con productos de Beauty Creations. Creo que no es de sorprenderse. Que si tengo muchas cosas de esta marca. Es porque es una de mis marcas favoritas. Y les tengo que decir que esta fue una de las primeras marcas. Que estuve buscando como loca. Cuando inicié mi canal. Porque tenían una paleta que era de dulces. Que olía delicioso. Y no en muchos lados la podías encontrar. Después vinieron con la paleta Elsa. Que la tengo por aquí de recuerdo. Ya no la uso porque les digo que como que le salió un poquito de moho. También fue mi primera compra en Jimena Cosméticos y más. Vean. Esto era prácticamente el dupe de la de Jaclyn Hill con Morphe. Que esa paleta estaba a reventar cuando salió. Yo me acuerdo muy bien. Sé que a veces el sacar un empaque que se parezca a lo mejor a otra marca. Es un poco controversial. Y lo ha sido para esta marca. Porque mucha gente que conoce más maquillaje. O que usa otro tipo de maquillaje mucho más caro. O que simplemente ha visto. Tiende a criticar esta razón. Porque hay empaques que se parecen. O que tienen alguna similitud. Yo les puedo decir que a este punto es muy difícil crear algo que no esté realizado. Porque hay muchas marcas de maquillaje. Y siento que desde mi punto de vista no es algo de que molestarse ni nada. Como clientes y como consumidores. Siento que eso es algo que nos puede hacer feliz a los que lo compramos. Y a los que lo consumimos. No a todas las personas. Porque como les digo. Cuando sacó la base de maquillaje. Vinieron a decir que se parece a X base de maquillaje. Que no se quede. Y demás. Lo mismo. Con esta paleta de maquillaje. Pero yo les puedo decir que cuando yo compré esta paleta de maquillaje. Todavía me encontraba estudiando en la universidad. No tenía para comprarme una paleta. Ni de Morphe. Ni para pagar un envío. Ni nada. Esto era lo que estaba a mi alcance. Y al ver que hubo una marca económica. Más económica que Morphe. Porque por ejemplo aquí en México. Morphe la venden en Sephora. No es tan económica. Al ver que había una marca todavía más accesible. Que hizo algo similar a lo que yo he estado buscando. Pero que no podía tener en mis manos. No saben la felicidad que tuve. De conocer esta paleta. Y de poderla haber comprado. Porque esta paleta. Creo que me costó como unos 280 pesos. Cuando salió. Y para mí era un esfuerzo enorme. Juntar 280 pesos. Para poder comprar esto. Y la verdad. Es que a veces no tenemos. El dinero para comprar. A lo mejor. El maquillaje. La pieza de maquillaje. De la cual probablemente se inspiraron. Para hacer el de ellos. Pero podemos tener cosas más cercanas. Y cosas que. No sé cómo explicarlo. Y no sé si me estoy entendiendo. Por ejemplo. No podemos conseguir. A lo mejor la versión que cuesta más de mil pesos. Pero sí podemos conseguir. La versión que cuesta 200, 300 pesos. Y buscar algo cercano. A lo que anhelamos. Pero que todavía no. Está a nuestro alcance. Como les digo. Cuando yo compré la paleta Elsa. No estaba a mi alcance. Ni de chiste comprarme la de Jacqueline Hill. Porque siempre y sencillamente. No tenía el dinero. Para hacerlo. Y me da mucho gusto. Que esta marca. Se ponga las pilas. Y haga las cosas tan bonitas. Y las vaya haciendo cada vez mejor. Como les digo. Creo que esta marca. Es la que revolucionó. Como el maquillaje económico. Porque yo me acuerdo de antes. Que el maquillaje económico. Nunca había. De hecho. El maquillaje económico. En general. Nunca había. Pero nunca. Se había preocupado. Por darnos un. Empaque bonito. Un producto. Que tú dijeras. Wow. Que te enamoraras. Que te enamorara. Solo de verlo. De antes. Los empaques. Eran como. Lo más X del mundo. Negros. Sobrios. Como que. No sé. Pero siento que. Esta fue la marca. Que dio el paso. Siento que Beauty Creations. Fue la marca que vino a traer. La primera colección. De paletitas. Estas que tenían. Este. Los dulces. Los caramelos. Que olía. Y que estaba a un precio. Muy accesible. Y siempre esta marca. Se ha preocupado por eso. Por traer las cosas. Bonitas. A un precio. Que lo puedas pagar. Que lo puedas conseguir. Y. Lo mismo. O sea. Y siento que. Desde ahí. Las marcas económicas. Empezaron a poner las pilas. En hacer empaques. Más bonitos. Y más llamativos. Porque siento que. Antes de Beauty Creations. De que fuera la revolución. Porque esta paleta. Fue una revolución. En el mercado. Y cuando empezaron a salir. Las cosas de esta marca. Toda la gente la quería. Esta paleta. Se agotaba. Por todas partes. Porque es un empaque. Muy bonito. Les digo. A pesar de que. Ahorita veo el empaque. Y digo. Está sencillo. Tú veías esto. Cuando salió. Y decías. Qué cosa tan más bonita. Y además. La cantidad de sombras. Por el precio. Que te la vendían. Y todo. Pero les digo. El maquillaje. El maquillaje de la gama económica. Estaba tan abandonado. Que ni siquiera algo así. Con color impreso. Bonito. Te vendían. Al menos. Yo no conocía marcas económicas. Que te vendieran algo tan padre. De hecho. Hasta Mary Kay. Si querías comprar. El producto. En un empaque bonito. Tenías que comprar. Aparte. El estuche. Porque. El contenido. Te lo vendían. Como una muestra. De laboratorio. Y no te la vendían. Tan económica. Que dijéramos. Y después de eso. Siento que las marcas. Empezaron a poner las pilas. Para hacer cosas más bonitas. Al ver que esta marca. Todo el mundo la quería. Por todas partes estaba. Y siento que sí. Vino a revolucionar. El maquillaje económico. Desde mi punto de vista. Yo la verdad. Le pudiera dar las gracias. A esta marca. Por traer productos. Tan bonitos. Al alcance de mucha gente. Que igual. La verdad. No saben. Cuánto aprecio. Le tengo a esta marca. Y bueno. Espero que este video. Les haya gustado. Todos estos productos. Si los sigo teniendo. A día de hoy. Es porque son verdaderamente buenos. Y porque me gustan. A lo mejor. No los uso todo el año. Como la base de maquillaje. Porque soy una piel grasa. Pero. Para esta temporada. Es perfecta. Los labiales. Son una cosa tan bonita. Hasta el espejito. Tienen. Y hasta el espejito. Yo me compré. Y me pedí. Porque soy fan de esta marca. Y me encanta mucho. Así que bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Ux Ikhenik. Ux Ikhenik. Tienes. Gracias.